El 31 de diciembre, nuestra iglesia recuerda a San Silvestre, Santo Papa número 33 de nuestra iglesia católica, año 335, Italia. Nació en el año 285 en Roma, hijo de Rufino y Justa. Fue el 33º Papa de la iglesia católica. Su pontificado duró alrededor de 21 años, desde el año 314 hasta su muerte. Gobernó a la iglesia en la etapa en la que el imperio romano detuvo la persecución religiosa gracias al Edicto de Milán en el año 313, una nueva etapa de retos para los cristianos en la que se afrontó la aparición y difusión de muchas herejías, el declive del espíritu religioso y las intromisiones del poder imperial ocasionadas por Constantino en los asuntos eclesiales. En este contexto, Dios quiso que el Papa San Silvestre, elegido el 31 de enero del 314, asumiera el liderazgo de la iglesia. Pasada la persecución, el arianismo dividía a obispos y fieles. Cuando el emperador Constantino ordenó el concilio de Nicea en el año 325, el primer concilio ecuménico, el pontífice envió un obispo y dos sacerdotes en su nombre. En este concilio se condenó la herejía de Arrio del siglo III, que negaba la divinidad de Jesucristo y su consustancialidad con el Padre. Además, se formuló el credo de Nicea, luego aprobado por Silvestre. El emperador y muchas familias conversas al cristianismo donaron bienes y riquezas a la iglesia. San Silvestre se convirtió entonces en el primer papa administrador. Ordenó la edificación de templos y convirtió el palacio laterano donado por Constantino en la primera catedral de Roma, hoy llamada San Juan de Letrán. Murió el 31 de diciembre del año 335 y por ello se le conmemora en este día. Fue el primer pontífice que no murió mártir después de 32 papas. Dios Padre Todopoderoso, socorre a tu pueblo que se acoge a la intercesión del Papa San Silvestre para que pasando esta vida bajo tu pastoreo pueda alcanzar en la gloria la vida que no acaba. Por Jesucristo nuestro Señor, San Silvestre, ruega por nosotros. Amén.